situación de extracción de objetos antes de iniciar con el contenido de este día quiero enviar un saludo a araceli rodríguez a dayana y a eric analicemos la siguiente situación en una caja hay tres bolitas una azul una roja y una verde se sacarán dos bolitas de una sola vez preguntas literal a cuántos casos posibles se pueden dar al extraer las bolitas y literal b en cuántos casos una de las bolitas es verde solucionemos la situación planteada puedo utilizar el diagrama de árbol para determinar los casos posibles en este caso como son tres bolitas voy a hacer tres diagramas y voy a ubicar en la primera posición cada una de las bolitas en este caso la significa azul la r significa rojo y la v significa verde en el primer diagrama entonces ubico la a de azul y en la segunda posición ubico las restantes es decir ubico la r de rojo y la v de verde en el segundo diagrama ubico en primera posición la r de rojo y en la segunda posición las restantes es decir la a de azul y la v de verde y en el tercer diagrama ubico la v de verde en primera posición en segunda posición las restantes es decir a de azul y r de rojo luego vamos a observar cuáles son las que se repiten y vemos que las que se repiten son r a porque ya la tenemos en la primera fila también se repite v a ya la tenemos en la segunda fila y también se repite v r que la tenemos en la cuarta fila entonces estas opciones que se repiten las vamos a eliminar y los casos posibles que nos quedan son a r a b y r b por lo tanto la respuesta es que tenemos tres casos posibles en el literal a en el literal b la pregunta es en cuantos casos una de las bolitas es verde y observamos que en la segunda fila una de las bolitas es verde y en la cuarta fila una de las bolitas también es verde por lo tanto tenemos dos casos la respuesta es los casos en los que una de las bolitas es verde son a b y r b por lo tanto tenemos en la respuesta dos casos veamos lo que nos dice nuestra mascota en la extracción de las dos bolitas de una sola vez no importa el orden es la misma acción sacar una bolita verde y una roja que una roja y una verde para comprender mejor la lección leamos la sección comprende de los casos posibles se pueden tomar algunos de ellos que cumplan una condición a esto se le llamará casos que cumplen la condición resolvamos los siguientes ejercicios en una caja hay tres bolitas blancas cada una está identificada con una letra las letras con las que se identifican las bolitas son a b y c se sacarán dos bolitas de una sola vez preguntas literal a cuántos casos posibles se pueden dar al extraer las bolitas literal b cuántos casos cumplen la condición de tener la bolita con la letra b y literal c cuántos casos cumplen la condición de tener la bolita con la letra c para solucionar el ejercicio vamos a elaborar un diagrama de árbol y vamos a observar cuáles son los casos posibles en este caso hacemos tres diagramas porque son tres bolitas en la primera posición siempre vamos a ubicar cada una de las bolitas en este caso con sus respectivas letras a b y c en la segunda posición ubicamos las restantes en el primer diagrama en la primera posición está la a entonces en la segunda posición ubicamos las restantes a y c y en el tercer diagrama está la opción c entonces en la segunda posición ubicamos a y b observemos cuáles son los que se repiten y observamos que los que se repiten son b a porque ya la tenemos en la primera fila también se repite c a que ya está en la segunda fila con a c y también se repite c b que ya está en la cuarta fila con b c entonces la respuesta para el literal a es que tenemos los casos a b a c y b c por lo tanto tenemos tres casos posibles en el literal b la pregunta es cuántos casos cumplen la condición de tener la bolita con letra b observamos que los casos con una bolita con letra b son a b y b c por lo tanto la respuesta es que tenemos dos casos posibles en el literal c la pregunta era cuántos casos cumplen la condición de tener la bolita con la letra c y observamos que casos con una bolita con letra c son a c y b c por lo tanto la respuesta es que tenemos dos casos posibles bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo y